Cercanía, la ambición, futuro, cualidad, compañerismo, profesionalidad, tesón, oportunidad, líder, salud, esfuerzo, familia y filosofía, trabajo de toda mi vida, sacrificio y esfuerzo. Lo más importante de la empresa es la gente que hay dentro. Entonces sí que es verdad que en el mundo de la máquina herramienta, aquí en el País Vasco ha habido muchas empresas que se han ido en los últimos años, cada uno ha tenido sus motivos, cogimos la empresa de nuestros padres, tuvieron muy mala suerte en la década de los 80, les fue muy mal porque exportaban mucho a México, México hizo suspensión de pagos, nosotros hemos tenido la suerte de tener acierto en las decisiones estratégicas que hemos tomado. Estamos invirtiendo muchísimo y estamos haciendo la empresa cada vez más grande. ¿Pero qué tiene en común la empresa? Pues que sigue siendo una empresa familiar, donde se reconoce mucho a la gente y donde la gente no es un número más. Nos hace falta gente con dotes muy variadas, que quiera trabajar y que quiera hacer las cosas bien. Lo más importante es el querer, el que quiere, hace. ¡Gracias!